Estamos en la zona de juego con Luis Miguel Fernández, que en esta ocasión tiene un invitado. Luis Miguel. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, nos acompaña aquí José de Jesús Aranda Regalado, quien es el director del Macrocentro Deportivo Leon 1. Bueno, buenas tardes, bienvenido, José de Jesús. Más que nada, la intención de esta entrevista es, pues, para que nos platiques un poco, inicialmente, del proyecto este que tienen con las escuelas de inicio, porque están abriendo algunas, ahora que ya se abrió el nuevo módulo multidisciplinario de deportes, ahí, este, ¿cómo van estas escuelas? ¿Cómo se están desarrollando? ¿Cuáles son? No sé si nos puedes platicar. Bueno, primero, antes que nada, buenas tardes, gracias por su invitación. Gracias, buenas tardes. Y, pues, con mucho gusto estamos aquí con ustedes, porque, pues, este es un proyecto del gobierno del Estado, en donde el Macrocentro Deportivo Leon 1, que anteriormente conocido nada más como la Unidad Deportiva Leon 1, se ha integrado con diferentes espacios muy modernos, muy funcionales, destacando el centro acuático y ahora, últimamente, el multidisciplinario. En ese sentido, cada uno de los espacios se tiene el proyecto de introducir las escuelas de inicio del deporte con el objeto de promocionar las actividades deportivas, la activación física y también la detección de talentos en cada uno de ellos. En esos aspectos, el centro acuático, que empezó a funcionar desde el mes de abril de este año, en su inauguración, con un evento internacional que yo creo que todos recordamos, que fue el Grand Prix de Clavados, se ha dado la tarea de establecer las escuelas de deporte acuático. Actualmente están funcionando la de natación, la de nado sincronizado, la de clavados y la de water polo. En ese sentido, hemos tenido muy buena aceptación, muy buena respuesta, contamos con excelentes instructores, con muy buenos entrenadores y también con unos ejemplos de deportistas destacados a nivel, no sólo nacional y local, sino también a nivel internacional, que son en la disciplina de clavados, que nosotros ya los conocemos, que han estado participando en eventos de tal magnitud como los últimos Juegos Panamericanos, que algunos de ellos están buscando su boleto para participar como representantes de nuestro país en los Juegos Olímpicos del año que entra, es el caso de Jonathan Rubalcaba y de Laura Sánchez, que quiere regresar después de su embarazo a figurar como una de las mejores clavadistas del mundo. Sabemos que es medallista olímpica y, bueno, pues quiere refrendar nuevamente su medalla y para eso se está preparando. La escuela de water polo ya está funcionando y tenemos ahorita las categorías infantil y juvenil, exclusivamente en la rama varonil. Ahí mismo primero se hizo un selectivo, se les invitó a los jóvenes que quisieran participar en esta disciplina, se desarrolló unas pruebas, unas evaluaciones, y ahorita ya está funcionando esa escuela. La escuela de clavados también está funcionando con edades desde los 5 o 6 años, se están empezando ya a tirar clavados, con excelentes maestros que se han dedicado precisamente a la instrucción, a la detección de sus talentos y el desarrollo, como son Fabián Mojica y Paco Pérez, están ahí trabajando. Y en la disciplina de natación tenemos las actividades de lo que llamamos la matronatación. La matronatación es un ejercicio que tienen que empezar a trabajar los niños y ahorita los admitimos desde antes de un año que tienen que entrar con su papá o mamá a trabajar, a empezar a desarrollar sobre todo la confianza en el agua para poder después empezar con el proceso de enseñanza de flotación y de los estilos. Ya en ese sentido entran todas las personas que quieran participar de acuerdo a horarios y días previamente establecidos para que vayan iniciando un proceso de preparación en la cuestión de natación y poder también, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad coordinativa, y de sus capacidades se les va a ir ubicando desde la iniciación de la natación hasta pasar por los intermedios avanzados y posteriormente formar parte de los pre-equipos y después equipos que podrían representar al CODE del módulo LEON 1 en eventos tanto nacionales como internacionales. Oye, Jesús, mira, hay una cuestión que luego también nos comenta la gente también. No hay como mucha claridad en relación a los precios porque luego la gente considera que pueden ser muy caros. No sé si también pudieras hablar un poco de ello, qué incluye ese tipo de cosas, tomando en consideración que también la gente pues del que vive ahí por alrededor de este macrocentro pues es de un estrato social un poco más bajo. ¿Qué tan accesibles son los servicios? Sí. Bueno, recordemos que el CODE es un organismo descentralizado de la administración estatal y se maneja a través de un consejo directivo. Ese consejo directivo, previo a su apertura, realizó algunos estudios de mercado, algunas referencias para fijar las cuotas y desde un principio fijó unas cuotas que van desde una inscripción que es de 250 pesos por única vez y posteriormente tienen un costo que va por una clase, dos clases, tres clases según el gusto de la persona que quiera asistir. El tiempo, la disciplina. El tiempo, ya sea por hora y también por el número de días que vaya. En ese sentido, si en un principio las cuotas estuvieron en un promedio de 59 pesos la hora, por decir de alguna forma, explicarlo fácilmente, en este momento también viendo la reacción de la gente, su participación, podemos decir que ha sido un poquito controversial como la menciona aquí Luis en ese sentido porque ya en los meses que llevamos, que son aproximadamente seis meses trabajando, ya tenemos arriba de 3.300 inscritos en la alberca. Y bueno, ¿sigue siendo cómodo entrenar? Ahí es donde también, ¿qué es lo que ha pasado? Que la misma autoridad del CODE, su consejo directivo, se dio a la tarea también de revisar esos costos y se han estado haciendo diversas promociones en base de esas cuotas inicialmente fijadas y estamos ahorita, cada mes hacemos diferentes promociones. Hemos llegado prácticamente que en este mes de noviembre, que ya se avecina, de esos precios que están fijados, podemos decir que se va a hacer un descuento muy importante en donde en lugar de esos cincuenta y tantos pesos que hablábamos al principio, ya se va a pagar aproximadamente 39 pesos por hora de asistencia. ¿No estamos saturados a la alberca que ya se haya excedido su capacidad? Mire, lo que pasa es que en ese sentido también hay una planeación y la alberca se está utilizando no a lo largo, sino a lo ancho y entonces se dividió en más carriles. Exactamente. Y en esos carriles, sí hay horas que precisamente... Que queda como semioolímpica. Exactamente. Sí, de curso corto que se llama y se ha recortado en algunas cosas esa participación precisamente por esa saturación. Pero hay horarios, como la alberca se abre desde las seis de la mañana, de lunes a viernes, y el sábado de ocho de la mañana a las dos de la tarde, entonces hay horarios saturados, horarios medio saturados y horarios que hay mucha amplitud para poder participar. ¿Y cierra el domingo? El domingo a partir de las dos de la tarde se cierra y el domingo también se cierra toda la instalación, sobre todo para darle un mantenimiento integral. Diario hay un trabajo de limpieza, de mantenimiento, de rehabilitación de aguas, de todo lo que se refiere a seguir conservando la calidad de agua y también revisando, pues, lógicamente, la temperatura, que también ya los hemos acostumbrado a una temperatura estándar en donde la gente ya a cualquier hora del día que vaya, pues, la siente muy a gusto. Oye, Jesús, ¿y qué han hecho así particularmente ahí en el macrocentro como para atraer a las personas? Bueno, más allá de los precios, pues, a las personas que viven ahí a los alrededores, no sólo al centro acuático, sino también al módulo deportivo. Bueno, precisamente ahí nos faltó comentar lo de lo multidisciplinario. El multidisciplinario ya tiene disciplinas de básquetbol, de taekwondo, de judo, de karate, de levantamiento de pesas y de tiro. En este momento ya están operando esas escuelas de inicio del deporte. Esas escuelas de inicio del deporte ya venían, ya se venían trabajando en una forma, vamos a decir, muy leve en lo que era la Deportiva León 1. Al tener estas nuevas instalaciones, se traspasan acá los entrenadores con sus alumnos, se les da un tratamiento especial a esas personas que ya venían trabajando y se establece una cuota mensual de 150 pesos para las escuelas de inicio del deporte. Junto con esto, nos hemos dado la tarea de convocar especialmente a las escuelas de la zona, de la zona ahí de León 1, que sabemos de sus dificultades socioeconómicas que tienen, de su entorno de seguridad o de inseguridad que afrontan y se les ha invitado con diversas actividades que van encaminadas a que se culturicen en la activación física. ¿En qué sentido? Muchas veces escuelas carecen de instalaciones deportivas. Estamos poniendo a disposición de ellas esas instalaciones, incluyendo en la alberca, para que en visitas guiadas y preparadas podamos establecer ciertas actividades como, podíamos definirlo como un día deportivo. ¿Dedicado a esa escuela? Dedicado a esa escuela. Establecido en grupos en donde si la escuela cuenta con profesores de educación física, se le ponen a disposición las instalaciones y ellos pueden planear un trabajo con diferentes actividades. O bien nosotros prepararles un circuito de cuatro actividades, que puede ser básquetbol, que también puede ser fútbol, que puede ser atletismo y puede ser alguna de las actividades en el auditorio. ¿Y ya han respondido? ¿Se logró esto ya? Afortunadamente ya empieza a haber esa respuesta. También coincidimos con el inicio del ciclo escolar en el mes de septiembre. Empezamos con la promoción. Y tanto las instituciones, tanto de primaria como secundaria, y también de los otros subsistemas, como él sabe, empiezan a tener ese interés por ir a las instalaciones. Y adicionalmente, por política también del director del CODE, el licenciado Isaac Piña, nos menciona que también tenemos que abrir la alberca a esas instituciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Preparándoles un paquete de que por una módica cantidad de 20 pesos podamos recibir grupos hasta de 50 alumnos debidamente protegidos en cuestión de un instructor y de monitores por medidas de seguridad y también con medidas de seguridad en cuanto a la profundidad de la alberca para que puedan disponer, conocer y poder también en un momento dado detectar talentos. Que eso nos ayudaría a enriquecer a los equipos o preequipos deportivos en la natación. Muy bien. Y eso lo estamos haciendo en las escuelas. Ese proyecto ya empezó a promoverse. Esperemos en estos días, en estas semanas, ya tener los primeros invitados para que ellos mismos se den cuenta de cómo se está funcionando en la alberca. Muy bien. Y así se están haciendo los demás deportes. Oye, Jesús, nada más antes de que se nos vaya el tiempo, ¿existen algunos proyectos de capacitación para entrenadores para que se vayan activando a los niños en sus escuelas o a la misma gente ahí de la León 1? ¿Cómo está ese asunto? No sé, ¿qué planes tienen? En ese aspecto de la capacitación, estamos ahorita en una capacitación, vamos a decir, interna. Nosotros tenemos que estar actualizando a nuestros maestros, a nuestros instructores, que ya tenemos contratados en las diferentes disciplinas deportivas. En el caso de la natación, por ahí tuvimos también en conjunto con otra empresa, la Clínica Internacional de Natación y que eso fue un enriquecimiento colateral en el sentido de que nuestros instructores, asistiendo a esa clínica donde venían conductores, presentadores y monitores internacionales, pues se capacitaron. Segundo, en la cuestión personal, de ahí de propia del Centro Acuático, el pasado sábado tuvimos también una planeación, perdón, una capacitación sobre la planeación del entrenamiento deportivo en natación. Esto es para unificar también el criterio de qué vamos a estar, hacia dónde queremos ir, cómo los estamos preparando y también de que todos los maestros tengan a la vez un conocimiento de qué es lo que están haciendo y lo puedan traspasar al usuario. Porque muchos usuarios… Enseñarlos a enseñar. Sí, es decir, muchos usuarios dicen, oye, pues si nomás estoy viniendo y nomás me estás diciendo que nade, ¿por qué me lo estás diciendo? ¿O por qué me estás diciendo que tengo que hacer un calentamiento, por qué tengo que hacer unos ejercicios, inclusive dentro del agua, previo a ya dedicarme a nadar o a desarrollar uno de los estilos de natación? Todo eso nos lleva a que también la gente pues se sienta satisfecha, se sienta contenta y que sepa que está bien atendida. Bueno, pues le agradecemos mucho. ¿A dónde se dirige la gente para ver todo esto de darse de alta, inscribirse? ¿Cómo obtiene la información? Sí, cómo no. Con mucho gusto. La información, pues sabemos que este macrocentro deportivo León 1 está ubicado en el Boulevard Las Torres, entre la calle Francisco Villa y Vasco de Quiroga. Muy accesible allá, una de las vialidades importantes primarias de la ciudad. Y en cada uno de los módulos, tanto en el acuático como en el multidisciplinario, ahí en recepción tienen la opción de preguntar todos los requisitos para poder iniciar en la actividad deportiva que quieran. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Al contrario. No, pues gracias a ustedes y pues ahí, pues vayan ahí al macrocentro para que puedan irse activando físicamente. Instalaciones de primer nivel. Muchas gracias. Muy bien. Voy a regresar, vamos a tratar de lanzar en unos momentos a la senadora Pilar Ortega. El tema es el subsemonio, el recorte a los subsidios para la seguridad en varios municipios de Guanajuato.